Bien, pues nada más entrar aquí a mano izquierda, tengo tres estantes, como veis. Luego veréis que no combinan muy bien con el resto de la habitación, porque está más decorado en blanco, rosa y negro, y estos son marrones. Pero bueno, estaban combinados con la antigua scrap room. Entonces, seguramente, pues, como la verdad es que me hacen bastante buen papel. Bien, pues nada más entrar aquí a mano izquierda, como veis, hay tres estantes. Bien, como la antigua scrap room estaba decorada de otra forma, pues estos estantes son marrones, que la verdad es que con esta nueva decoración no combinan bastante. Pero bueno, como son bastante útiles, pues no me he querido deshacer de ellos y seguramente les cambie el aspecto, los pinte o los forre con papel. En fin, no sé lo que voy a hacer con ellos, pero lo que sí que tengo claro es que me los voy a quedar porque me son bastante útiles. Bien, si nos acercamos, veis que aquí en el primer estante están todos los rotuladores. Hace un poquito de sombra, pero bueno, voy a intentar que los veáis bien. Aquí tengo todos los rotuladores Spectrum, ordenados por colores. Al fondo veis algunos Copic, pero bueno, de momento estos son los que uso para los sellos. Y bien, como veis, pues la verdad es que tengo bastantes. Bien, luego aquí tengo los de Zick Clean Color, que la verdad es que son nuevos, todavía no los he estrenado. Por aquí tengo los Distress Marker, y bueno, pues allá unos rotuladores de gel, de punta fina, estos también son de gel. Aquí tengo los de dibujo, se ve un poquito oscuro, pero es que es porque da sombra al estante de arriba. Y bueno, pues en general, pues eso, pues esta es la balda de los rotuladores. Aquí en la segunda, como veis, hay unas bandejas de papeles. Aquí tengo, pues, bocetos de dibujos que voy haciendo. Aquí tengo papeles que están usados y los reciclo para, pues para estampar sellos, para hacer pruebas, para embossing. En fin, pues eso, modo de reciclaje. Luego aquí, pues tengo los cuadernos. Esta es mi agenda de Western Pages. Este es mi Midori. Aquí una, un libreta de bocetos, unos cuadernillos. Luego tengo aquí un diario, que la verdad es que me lo compré así un poco, un poco dudosa. Pero bueno, la verdad es que me están cantando. No sé si lo conocéis. Se llama Destroza este diario. Y bueno, la verdad es que te van, te van, lo voy a apoyar aquí ya si veis un poco. Te van retando a hacer pruebas con él, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí una de las pruebas será quemar una página. La primera prueba de todo es destrozar el lomo. En fin, pues la verdad es que para ejercitar la creatividad va bastante bien. Lo tengo todavía muy poco avanzado, pero bueno, ya cuando ya lo lleve más avanzado o casi acabado, os lo voy a enseñar para las que no lo conozcáis, porque la verdad es que es bastante divertido. Yo me lo estoy pasando genial elaborando este diario. Bueno, pues aquí en la de arriba, pues tengo también cuadernos, los cuadernillos de Miss Media, y en fin, pues eso, todos los proyectos que voy llevando a medias. Luego aquí en esta caja tengo unos marcos que todavía tengo que colocar, que irán aquí en esta pared, que no hay nada, que está vacía. Y ahí pues irán varios marcos de color blanco y negro, pero bueno, como digo, todavía no los tengo en la caja, porque es que no me ha dado tiempo a sacarlos y a meterles fotos. Bueno, aquí arriba os quiero enseñar también, que tengo mi nombre, que lo hice acuarela. Y bueno, pues un poquito de decoración, pero tampoco está excesivamente decorada. Bien, pues aquí abajo, al lado de la estantería, tengo el típico carro de Ikea, que a todos los escaperas y las que hacemos manualidades nos gusta. Y este carro, a ver, lo voy a sacar para que lo veáis. En este carro, pues lo que hice es colgarle estos botes que eran de cocina, que está bien son de Ikea, le colgué dos a cada lado en cada uno de los estantes. Entonces la verdad es que son bastante prácticos para guardar cosas y demás. Este carro, pues lo tengo dedicado, pues como veis, pues a tintas. Aquí tengo las de Illusions, luego por aquí tengo pinturas acrílicas, aquí las Icing de Aladdín, y bueno, estos, aquí tengo de todo un poco. Las Glimmer Miss, luego tengo también otras que me he fabricado yo. En fin, pues eso, dedicado a tintas. Luego por aquí tengo también tijeras, aquí las herramientas, la Cropa Dile, también los pinceles, aquí herramientas de dibujo. Vale, pues aquí en el segundo es que no se va a ver, porque hace sombra. Bueno, pues tengo las Liquid Pearls, luego aquí las Distress Stain. Como veis, les hago un circulito, para así desde arriba poder ver el color que voy a coger. Luego aquí detrás tengo las Distress Stain, spray, stain. Y bueno, aquí unas poquitas, que tengo pocas, de Inca Gold. A ver si quiero enfocar, ahí. Que son las pátinas estas que dan un efecto metalizado a los trabajos. Bien, pues aquí abajo tengo también productos de Miss Media. Estos son unos Bellum de Team Hold. Y bueno, pues aquí los pegamentos con purpurina. Y aquí detrás tengo los H2O, que me encantan estas pinturas. Las veo, son como acuarelas. Y bueno, a mí personalmente me encantan. Las veo muy versátiles. Porque se pueden usar tanto como acuarelas como como patinas también. Y bueno, pues en general, esto es todo lo que tengo aquí en el carro. Luego aquí también, pues herramientas de dibujo. Aquí el secador, que lo uso para Miss Media, para secar. Bien, pues aquí al lado del carro de las pinturas, tengo este otro. Que también consta de cinco cajones. Y aquí tengo todo lo que tiene que ver con mercería. Es decir, pues como veis son lazos. Aquí, pues hilos, cordeles, lanas. En este de aquí tengo las colas de ratón. En este tengo las puntillas y las blondas. Las tengo así, todas enrolladas en cartones con alfileres. Y aquí, pues tengo gomas y tiras de papel. Aquí es un poco todo variado, ¿vale? Tengo también las plumas. En fin, pues todo lo que tiene que ver con eso, con mercería. Bien, pues aquí al lado, tengo uno de mis muebles favoritos. Ahí estoy yo, reflejada. Hola. Y bueno, pues se trata de una vidriera. La verdad es que está muy bien de precio. A mí los muebles de Ikea, pues hay gente que no le gustan. Pero para mi gusto, calidad-precio, están bastante bien. Además son muy fáciles de montar. Y bueno, pues arriba, como veis, tengo mi maletín de óleo, ahí. Y estas son unas cajas de madera que las tenía para alterarlas, pero la verdad es que me gusta como quedan ahí en la decoración de las carrunas. Es que no sé lo que voy a hacer, si las voy a alterar o al final las voy a dejar ahí para que formen parte de la decoración. Bien, eso ya lo pensaré sobre la marcha. Bueno, pues abrimos la vidriera. Y aquí, en la estantería de arriba, como veis, pues tengo unos botes con flores ordenadas por colores. Son flores de papel. Estos botes son de Ikea. Son unos especieros que, claro, seguro que los conocéis porque son archiconocidos. Como veis, son todos flores de papel. Ya os digo que ordenadas por colores. Detrás tengo pinceles. Y bueno, pues las tijeras de formas. Una paleta para pintar. Y bueno, pues aquí en la segunda tengo los troqueles de palanca de Martha Stewart. Bueno, aunque también veis que no hay algunos, hay algunos que no son de Martha Stewart. Pero bueno, todo lo que son de bordes y, pues eso, los de Martha Stewart y todos los que son de bordes y esquinas. Los tengo aquí, en este estante. Bueno, en este de abajo tengo también troqueles de palanca, pero estos ya son más pequeños. Bueno, aunque este es de tamaño grande, pero como es del mismo estilo, pues lo he puesto ahí con estos. Ordenados también por tamaño. Y la verdad es que estoy muy contenta con esta forma de organizar los troqueles, porque antes los tenían cajas y había muchos que no los veía. Entonces no los usaba. Pero ahora al tenerlos todos a la vista, pues es más fácil elegir el que, con el que quiero trabajar. Me he dado cuenta a la hora de ordenar la scraproom que el orden es imprescindible a la hora de trabajar bien. Bien, pues abajo tengo todo lo que son los productos de Miss Media. Como veis, pues tengo, pues eso, la pintura de craquelar, la pasta de textura, el multimedia, pues el gesso, mi pasta de textura casera, las herramientas de Miss Media. Tiene aquí un bote vacío, que es el que uso para echar agua. Y bueno, pues todos los materiales que tengo de Miss Media. Aquí abajo tengo todo mezclado, no lo vais a ver muy bien porque da, como veis, da la sombra. Pero bueno, yo os voy a enseñar así por encima. Aquí, por ejemplo, tengo las cretas, que son como, son pinturas parecidas al pastel, pero más, de textura, más de tiza, más de polvo. Yo, que las utilizo para pintar, porque a mí, aparte del scrap, pues me encanta la pintura y el dibujo. Entonces las uso para dibujar. Bien, pues aquí tengo carboncillos, estos son sanguinas y bueno, pues eso, todo lo que tiene que ver con el dibujo. Aquí los pasteles, que son como tizas, pero son más suaves. Os los voy a enseñar, seguro que los habéis visto. La gente que le guste la pintura, pues los conocerá. Son como ceras. A ver, aquí he cojado uno entero. Son como ceras, ¿vale? Pero son muy, son como los pan pastel que se usan en Miss Media y en scrap. Pero estos son en barra. Pero tienen la misma, la misma composición. Bien, pues abajo tengo todo lo que, estos son herramientas, no se ve bien, porque sé que hace sombra. Son herramientas y bueno, tampoco es tan importante lo que tengo aquí, porque es así a modo de almacenaje, ¿vale? Por ejemplo, el gesso lo compro en tarros grandes, aunque luego lo pongo aquí en tarros pequeños, pues el que me sobra lo pongo aquí. Entonces, esto es más, pues eso, más de almacenaje. Esto es mi palo para grabar los vídeos tutoriales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.